poder compartir este tema. Pues lo que vamos a ver son las reuniones de coordinación de templo e historia familiar de barrio. Pero antes de eso, vamos a repasar un poquito porque son tres temas que deben de ser básicos o necesarios que los conozcan todo aquel hermano o hermana que tenga un llamamiento o una asignación de templo e historia familiar. Esto lo vamos a repasar un poquito. No sé si recuerden este. Este es acerca de los modelos de liderazgo. En el modelo de liderazgo se dio a partir de una instrucción para líderes en el 2019. Y aquí nos explican un poquito los modelos de liderazgo, que es la forma en cómo está organizada el barrio para poder trabajar en templo e historia familiar. No sé si recuerdan estos modelos. El azul es en el modelo estándar. Y los demás son sus derivados en ausencia de algunos llamamientos o responsabilidades cuando no hay, pues cómo se va a dirigir la obra de templo e historia familiar. No sé si recuerdan un poco esto. Este es uno de los temas que son necesarios que cada miembro con asignación o llamamiento de templo e historia familiar, pues los conozcan, porque es la forma en cómo se va a estar trabajando. Esto, bueno, ya lo dimos en una clase anterior. Y otro tema que también es básico es el plan de templo e historia familiar. También nada más repasando un poquito, porque también lo vamos a ver ahorita, que de hecho, pues viene muy unido a lo que son las reuniones de coordinación de templo e historia familiar. Del plan de templo e historia familiar, pues cada barrio, como sabemos, debe tener un plan de templo e historia familiar. Hay algunos hermanos que deben de estar aquí creando este plan. Lo autoriza el obispo. Y, bueno, en la clase anterior que le dimos este tema, pues hablábamos de que el plan tiene algunas metas. Y esas metas, pues deben de estar, deben de ser conforme a un modelo que se llama SMART, que deben de ser específicas, medibles, alcanzables. Deben de tener también un tiempo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro plan de barrio, bueno, también en el plan de barrio, tenemos que considerar algunos otros aspectos para poder realizar este plan. Uno de ellos es las instrucciones de los líderes, la instrucción anual que nos dan los líderes de templo e historia familiar. El plan de área también lo debemos de considerar para hacer nuestros planes. A veces también hay algunos devocionales de nuestra área que también vienen con algunas instrucciones y se deben de considerar aquí en el plan. Aquí, bueno, aquí yo soy de México y en el área de México, pues a veces nos llegan algunas cartas y pues esas cartas también algunas instrucciones para trabajar en lo que es la parte de templo e historia familiar. Otra cosa que debemos de considerar también es el informe de actividades de templo e historia familiar. Este informe, pues tiene algunos indicadores clave de cómo se está trabajando en el barrio y también es necesario considerarlo cuando hacemos nuestro plan de templo e historia familiar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Todo claro, hermanas Américas, gracias. Gracias. Bueno, esos fueron los dos temas anteriores a este y el que ahorita vamos a ver es reuniones de coordinación de templo e historia familiar. Una vez que en su barrio ya tenemos el modelo que puede ser el uno, dos, tres o cuatro, el modelo de liderazgo y ya tenemos nuestro plan de templo y historia familiar del barrio, lo que sigue es hacer reuniones de coordinación de templo e historia familiar. Recordemos que el plan es anual, lo pueden ir modificando. De hecho, por estas fechas o en diciembre ya debemos de estar ahí trabajando y presentando nuestro plan para el siguiente año. Entonces, a partir de enero, lo que se hace es tener reuniones de coordinación. Durante todo el año. Ahora vamos a ver esas reuniones de coordinación. Si nos damos al manual, en el manual, en la sección, en el manual general, en la sección 2527, ahí nos habla de estas reuniones de coordinación de templo e historia familiar del barrio. Pero antes de eso, bueno, ¿qué es una reunión de coordinación de templo e historia familiar del barrio? ¿Alguien me puede decir qué es una reunión o qué se les tiene? ¿Qué piensan que cuando decimos que hay que hacer una reunión de coordinación, qué es lo que hay ahí? ¿O qué se hace? ¿Podría ser, hermana, que es una reunión para coordinar las actividades de templo e historia familiar del barrio? Sí, así es, hermana. Gracias. ¿Alguien más? Sí, para mí la reunión de coordinación es muy importante porque, como dijo la hermana, no solamente vamos a acordar, sino que también vamos a poder planear y ver todo lo que necesitamos para poder llevar adelante el proyecto o la meta que podamos tener a corto, mediano y largo plazo para poder cumplirlo. Sí, hermano. Sí, muchas gracias, hermano. Así es. Entonces, dice aquí, ¿verdad?, que nos vamos a reunir para coordinar y, bueno, el significado de coordinar es unir dos o más cosas de manera que fomenten una unidad y ese es nuestro propósito, ¿verdad?, que nos reunimos para ver varias situaciones en el barrio para trabajar en historia familiar y que podamos llevarlos a Cristo, ¿no? Ese es nuestro propósito de lo que es una reunión de coordinación. ¿Quiénes son los que se reúnen? Bueno, en el manual, en esta misma sección, pues nos dice que hay ciertos hermanos con estos llamamientos que deben de asistir. En la primera nos dice que son los miembros asignados de las presidencias de la sociedad de socorro y del quórum de élderes. Es decir, que van a ser los consejeros asignados a templo e historia familiar, tanto la presidencia de sociedad de socorro asigna, la presidenta asigna a una consejera a templo e historia familiar y el presidente de quórum de élderes también va a asignar a un consejero a templo e historia familiar para que puedan trabajar. Entonces ellos tienen que asistir aquí a estas reuniones. ¿Quién más? Dice que un ayudante del quórum de presbíteros o el presidente de maestro de diáconos o de diáconos si no hay un presbítero en el barrio. Si vemos aquí, ya estamos integrando a la nueva generación, ¿verdad? para que pueda también estar trabajando en la obra de templo e historia familiar. Y nos dice que también una miembro de la presidencia de la clase de mujeres jóvenes, que es la de mayor edad. También quienes deben de asistir o reunirse deben de ser los consultores de templo e historia familiar. Como sabemos, pues ellos son la, son pieza clave. aquí en esta obra, este, carta donde nos dice que la consejera de la primaria asignada a sacerdocio y preparación para el templo, ella también tiene que estar asistiendo. Esta carta se vino en el 2022 donde nos la enviaron y en donde una consejera de la primaria, pues también está asignada a la obra del templo e historia familiar. ¿Tenemos aquí alguna duda, hermanos? Sí, falta uno, ¿no? Sí, ¿quién más podría ser? Gracias. ¿Quién más, hermanos? El que mueve todo. El líder del templo. Así es, el líder del templo e historia familiar. Si él es el que nos falta aquí, pues es el que realmente coordina esta obra, ¿no? También podemos invitar, hermanos, a los consultores de templo e historia familiar de la estaca. Aquí en mi, bueno, en mi estaca, los consultores tienen asignado ayudar a trabajar en los barrios. Aquí en mi caso, en la estaca, son cuatro consultores y son ocho barrios, bueno, siete y una ramita, pero cada consultor apoya a dos barrios. Entonces, también lo pueden, este, puede estar invitado. Alguien más que podría estar invitado es el hermano, miembro del sumo consejo que asesora su barrio. También ellos están, ellos también tienen que estar viendo tanto lo de obra misional como la obra de templo historia familiar. Hasta aquí tenemos alguna duda o algo, hermanos, o algún comentario. Si no, si no está, si no tenemos en el barrio un líder de historia familiar, ¿quién asistiría? El consejero asignado del corundel de los ese es uno de los modelos que está ahí. Así es, ahí vamos, así es exactamente. ¿Quién dirige esas reuniones? Pues sabemos que es el líder de templo e historia familiar quien dirige esas reuniones. Pero, como dijo ahorita la hermana, conforme al modelo de liderazgo, aquí vemos este es el modelo estándar. Aquí nos dice que en este modelo está el consultor, está el líder de templo y si no hubiera líder de templo hay alguien que debe de actuar. En este modelo recordemos que siempre hay dos llamamientos que no, que alguien tiene que asumir la responsabilidad. El consultor de templo de historia familiar, si no hubiera consultor, este, los consultores de templo de historia familiar de la estaca empiezan a funcionar aquí como consultores de barrio hasta que ustedes tengan ya un consultor capacitado, entonces, ya la, el consultor de estaca pues ya no estaría, ya estaría su nuevo consultor de barrio. Ese es el primer llamamiento que no puede o no debe falta de verdad en este modelo. El siguiente es el del líder de templo de historia familiar. Si no tuviera usted un líder de templo de historia familiar, el que actúa o toma las funciones de líder es el consejero de quorum de él líder es asignado a templo de historia familiar. De la misma manera, si no tuvieran ese consejero o no, no, no ha sido llamado o asignado, entonces, quien asume las responsabilidades de un líder o actúa como líder es el presidente de quorum de él y si no hubiera como a veces en las ramas, el que actúa como líder es el obispo. Alguien que actúe como líder de templo e historia familiar. Sí, hermano, si le pudimos contestar. Sí, sí, sí. Gracias, hermano. ¿Hermanita Chadi había levantado su mano? Sí. Sí, hermano, muchas gracias. En mi caso, verdad, en mi estaca, algunos, nosotros como consultores de estaca estamos asignados a varios barrios y hay algunos que todavía no han llamado a consultores, entonces, nosotros fungimos como consultor de barrio hasta que se hagan los nuevos llamados. Sí, hermana, sí. Sí, este modelo, estos dos llamamientos o estos dos responsabilidades de consultor y líder deben de estar ahí siempre alguien la debe de asumir esas responsabilidades por eso es que la obra de templo e historia familiar no para, ¿verdad? Está divinamente diseñado este modelo para poder trabajar siempre. Gracias, hermana. Ahora, ¿para qué se reúnen los hermanos? aquí tenemos tres propósitos principales, puede haber más, pero los principales son estos, ¿me ayudan a leer? Por favor. Yo te llevo. ¿Cuál es el propósito de la reunión de coordinación de templo e historia familiar? La finalidad de las reuniones es coordinar los empeños para implementar el plan de templo e historia familiar del barrio. Planificar cómo ayudar a ciertos miembros específicos del barrio a prepararse para recibir las ordenanzas del templo. Planificar cómo puedo a ciertos miembros específicos del barrio con su obra de templo y de historia familiar. Gracias, hermana. Bien, la primera finalidad o el primer propósito nos dice que es coordinar esos empeños para implementar el plan de templo e historia familiar de Bar. Por eso al principio les hablaba de ese plan. Una vez que ya se tiene ese plan que es con el que se va a trabajar durante todo el año, ese plan debe de estar viéndose los avances, los acuerdos en esas reuniones de coordinación. Es como el seguimiento a ese plan. Y vamos, ¿para qué? Para implementar ese plan. A veces nos pasa que tenemos un plan y yo llegué como consultora de esta acá, llegué a ver algunos barrios que tenían muy buenos planes, sin embargo, como no lo daban a conocer a los demás, como que ahí se cortaba la comunicación y entonces ya no lo implementaban. Entonces, el primer paso es tener el plan, el segundo es implementarlo y para esto son estas reuniones de coordinación. Aquí en el segundo nos dice que es planificar cómo ayudar a ciertos miembros específicos. ¿A qué se referirá, hermanos, esos ciertos miembros específicos del barrio para prepararse para recibir las ordenanzas del templo? ¿A qué les viene ahí en la inspiración? ¿Quiénes serían esos ciertos miembros específicos? ¿Los nuevos conversos? Sí, así es, hermano, unos de ellos son ellos, los nuevos conversos, los hermanos que están regresando a la iglesia. Los que están a punto de cumplir un año de miembros que tienen que prepararse para entrar al templo. Así es, hermana, sí. Los que están regresando a la iglesia. La iglesia también. Sí, esa es la prioridad, hermanos, cuando hacemos la obra de templo Historia Familiar, la prioridad son estos hermanos que ustedes acaban de mencionar, que son los miembros específicos. Claro, no vamos a olvidar a los demás miembros, ¿verdad? Pero el propósito es darles prioridad a estos hermanos, como aquí lo dice, Ciertos miembros específicos y para eso se reúnen, para empezar a ayudar a trabajar con estos hermanos para ayudarlos a venir a Cristo, ¿verdad? A través de las ordenanzas del templo. Y la tercera, este propósito nos dice planificar cómo ayudar a ciertos miembros específicos del barrio para la obra del templo y la historia familiar. ¿Aquí a qué se referirá, hermanas? Bueno, el primero hace mención de que ayudarlos a preparar a que puedan recibir las ordenanzas. Sí, y lo segundo es para hacer el trabajo con sus familias. Sí, así es. Sí, recordemos que precisamente, ¿verdad? lo dice la obra de templo e historia familiar. Cuando hablamos de templo, hablamos del trabajo que hacemos en lo que es imprimir nuestras tarjetas, ir al templo y realizar las ordenanzas por nuestros antepasados fallecidos. esa es la parte de la obra del templo y de la historia familiar, como lo dijo el hermano, es el hacer nuestra investigación, es el crear nuestra cuenta, agregar a nuestras familiares en nuestro árbol genealógico, esa es la parte de la historia familiar. Entonces, es aquí donde también podemos ayudar a los miembros a las dos cosas, ¿verdad? es lo que aquí nos dice. En la primera, a esos ciertos miembros, como decía el hermano Acevedo, ayudarlos a preparar para recibir las ordenanzas del templo, en este año hay una instrucción para líderes en donde le dieron el enfoque a cómo ayudar a los recién conversos o a los que están regresando a la iglesia, ayudarlos a recibir sus ordenanzas, sus propias, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí en estas reuniones debemos de estar tratando. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, hermanos? Estos son los tres propósitos o los tres temas principales que debieran de ver. Sin embargo, también pueden agregar ahí el informe de actividades de historia familiar, también para ir viendo cómo se está trabajando los resultados en el templo, en el barrio, perdón, en el barrio. Bien, este, ahora la otra situación es cómo pueden llevarse a cabo estas reuniones de coordinación. aquí nos dicen que hay dos situaciones. La primera es que se pueden llevar a cabo en... ya no lo alcancé a leer. puede ser en persona o a distancia, perdón. Así es. Entonces, estas reuniones ahorita, pues, con la tecnología nosotros tenemos esa bendición de que esta obra avance más, ¿no? y entonces, estas reuniones pueden ser en persona o a distancia. También nos dice que esta reunión de coordinación pueden llevarse de otras formas, mediante llamadas de teléfono, mensajes de texto, correo electrónico, pues, tenemos las videollamadas también. Entonces, no hay una regla, hay muchas formas en donde, pues, nosotros podemos realizar estas reuniones de coordinación. ¿Qué características tienen estas reuniones? Pues, nos dice en el manual que deben de ser, las reuniones deben de ser breves e informales, que también estas se deben de llevar a cabo de forma regular. ¿A qué se referirá, hermanos, con forma regular? En el manual solo indica esto, ¿se llevan a cabo de forma regular? Puede ser semanal o puede ser cada quince días, pero puede, entre más, más pronto sea, mejor. Así, los planes, si no se están llevando o hay algún, 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 como, se puede decir, como algún desafío, en el momento, pues, se busca cómo solucionar y se procura, pues, llevar a cabo. Sí, hermana, gracias. Sí, realmente, nos ponen de forma regular, como dice la hermana, puede ser semanal, puede ser semanal, quincenal, semestral, mensual, pero eso va a depender mucho de las necesidades de nuestro barrio, ¿verdad? De cuántas pendientes tengamos ahí por trabajar. Entonces, puede ser eso, la forma en cómo lo establezca el barrio, pero, como aquí nos lo dicen, debe de ser de forma regular, ¿sí? Constante. A veces sí, es importante que pongamos a veces un horario, este, que sea algo fijo, o un día, para establecerlo, porque es una manera en que, pues, ya sabemos que tenemos ahí agendada una reunión, Pendiente. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, yo deseo aprovechar el término regular, que viene de regla, o sea, es algo, por decir, si se establece un miércoles a las siete de la noche, debe hacerse los miércoles a las siete de la noche. No cambiar para un martes ni para un jueves, o tal vez cada quince días, pero ese día a esa hora. Eso está considerado como algo regular, algo que sea puntual. Así como los domingos, los domingos de las reuniones aglamentales son regulares, a una hora determinada y el mismo día. Sí, hermano, gracias. Otra característica de esas reuniones es que nos dice que todos los asistentes, incluso los jóvenes, deliberan en consejo como participantes iguales. ¿Cómo es la deliberación en consejo, hermanos? ¿Cómo debe de ser? Que todos estén de acuerdo con lo que se ha establecido. todos tienen ahí opiniones, ¿verdad? Y que todos tienen que estar, ¿verdad? En armonía con ella y que todos estén como, sí, estoy de acuerdo, sí, vamos a hacerlo. Entonces, todo tiene que ser como la misma guía, el mismo propósito y, pues, si hay algo que a veces no parece, entonces uno expone, ¿verdad? y el líder del templo o el consejero asignado del PON, pues, ahí van a solucionar. Sí, así es, hermana, muchas gracias. Así es, todos, dice que todos participan y todos, pues, debemos de escuchar las opiniones, sugerencias o comentarios de todos, ¿no? para poder este, trabajar así deliberando en consejo. Esta ya la puse, perdón, perdón, les voy a poner, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Hermana, ahí hay, en cierta, en cierta, vemos de que a veces a los jóvenes como que a veces no los toman como en cuenta, pero aquí sí, aquí ellos tienen voz y voto, es decir, todos tienen opiniones y pues por ellos nosotros podemos también aprender porque ellos tienen una habilidad bárbara, entonces, este, también ellos tienen mucha revelación también, ¿verdad? Entonces, igual que todos y sus opiniones sí, tienen mucho, mucho peso. Así es, sí, hermana, muchas gracias. Les voy a pasar un video y ahorita ahí lo comentamos. Gracias. No se ve. Ya es hora. Estamos listos para empezar. Todas nuestras metas dentro del plan de historia familiar de barrio es ayudar a los miembros, en especial a los miembros nuevos, a realizar sus ordenanzas dentro del templo. A propósito de ello, ¿cómo está la familia Solano? Muy bien. No lo vemos. Hola, gracias por el templo. De hecho, el día domingo conversé con el maestro y me encumí. No se ve, permítanme tantito. Sí, sí, compartiendo pantalla, ¿no? No. La vemos a usted, hermano. Ah, ya. Creo que ya ve, déjenme ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Gracias. Hola, soy Bruno, un ayudante del Coro de Presbíteros, y acabo de llegar a la reunión de coordinación de la obra del templo y historia familiar de mi barrio. Esta reunión la hacemos regularmente, y a veces es virtual. Me gusta venir porque me siento inspirado a hablar. Doy el punto de vista de los jóvenes, aporto ideas y participo con asignaciones. Ya es hora. Estamos listos para empezar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? No, 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 no. Vamos a ser iniciales, yo creo que... Bienvenidos, estimados líderes. Hoy repasaremos la agenda, la cual también le hemos enviado por WhatsApp. Bien, recordemos que una de nuestras metas dentro del Plan de Historia Familiar de Barrio es ayudar a los miembros, en especial a los miembros nuevos, a realizar sus ordenanzas dentro del templo. A propósito de ello, ¿cómo está la familia Solano? Muy bien, ellos ya van a cumplir un año como miembros y hemos programado las clases de preparación para el templo. De hecho, el día domingo conversé con el maestro y me comentó que ellos están muy animados. Ellos no han faltado ninguna clase y ya están por finalizar el curso. Sí, las hermanas ministrantes han visitado a la hermana Solano para ayudarle en su preparación para entrar al templo. Le han compartido su testimonio y cada semana están pendientes para que ella y su esposo puedan asistir al curso. Y como presidencia estamos pensando en hacer algo bonito para hacer ese tiempo. Muy bien, veo que están progresando y que debemos seguir pendiente de ellos. También tenemos a Mariana. Ella tiene dos meses desde que se bautizó y las mujeres jóvenes tenían la asignación de ayudarle a crear su cuenta y completar su árbol genealógico. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Sí, tuvimos una actividad de clases sobre historia familiar. Las jovencitas trajeron historias de sus abuelos, también fotografías. Pudimos compartir una bonita actividad. Además de ello, pudimos ayudar a que Mariana pueda crear su cuenta de historia familiar y añadir nombres a su árbol. Estamos planeando como presidencia poder visitarla para poder animarla a que nos acompañe al templo. ¡Qué bueno! Ella tiene que ir al templo en este próximo viaje, que esa sea la meta. Yo quisiera agregar que me pareció genial la actividad que hicimos como mujeres jóvenes, ya que las chicas se interesaron y se animaron a continuar con historias familiares en sus casas. Quizá podríamos replicar la misma actividad, pero como barrio. Estaba pensando en que podríamos invitar al hermano Tarazona. El día domingo en el consejo del barrio hablamos acerca de él, ya que no está asistiendo hace unos años a la iglesia. Sus hermanos ministrantes se contactaron esta semana con él y nos comentaron que hace unos meses un familiar muy cercano a él falleció. Creemos que este es el momento en que podemos conversar con él e invitarle a que pueda hacer su árbol genealógico. ¿Qué les parece? Creo que es una buenísima idea. Como consultor, podría visitarle antes de la actividad con sus hermanos ministrantes para crear su cuenta en FamilySearch y enseñarle a llenar la información de sus antepasados. Muy bien. Entonces, Paolo, nos comentas en el grupo cómo les fue con el hermano Tarazona. Y en estos días confirmaremos la fecha para la actividad y así nos repartimos las asignaciones para que todo salga bien. Bien, Sofía, con Mariana solo nos faltaría animarla para que pueda viajar al templo con nosotros. Ahí podríamos organizarnos con el corum de élderes y las misioneras para visitar a los padres de Mariana. Solo tendrían que avisarme qué día irán a verla para poder conversar con ellos e invitarlos a irnos con nosotros. Está bien, hermana. Muchas gracias. Eso sería perfecto. Y a propósito del viaje al templo, nuestra meta debe ser incrementar el número de hermanos que asistieron la última vez y que lleven sus propios nombres. ¿Qué podemos hacer? En el Consejo de Barrio para la Juventud tocamos el tema con el obispo, presidentes de corum y clase y acordamos que como mínimo cada joven llevaría dos nombres para hacer bautismos vicarios. Ya tenemos la lista de los jóvenes que tienen sus nombres para llevar, pero hay algunos que necesitan ayuda. Quizá podemos aprovechar la actividad para ayudar a los hermanos que aún no saben cómo hacerlo. Sí, muy buena idea. Y si todos estamos de acuerdo, podemos agregar esa parte a la actividad. Y también podríamos invitar a Mariana y a la familia Solano para que puedan conocer un poco más a los miembros del barrio. Claro que sí. Como presidencia vamos a invitarla y coordinar para poder recogerla. Me parece bien. Estoy de acuerdo. Va a ser muy bueno tenerlos allí. Con los consultores podemos organizarnos para apoyar en toda la actividad. Sí, está bien. Muy bien. Entonces repasaremos nuestras asignaciones para la próxima semana. Bien. Quedamos a seguir pendientes de la familia Solano para que puedan estar preparados para entrar al templo y podamos invitarle a nuestra próxima actividad. Bien. Con respecto a las mujeres jóvenes, Mariana hay que animarla para que pueda acompañarnos al templo y los líderes para que podamos invitar a sus padres para que puedan acompañarlos. Muy bien. Pablo se encargará de sacar una cita con los hermanos ministrantes del hermano Tarazona y el hermano Tobar se encargará a usted de recogerlo para que nos acompañe a la actividad. Bien. Ambos consejeros enviarán la lista de los hermanos que nos acompañarán al templo. Bien. Y también de los que necesitan apoyo con la reserva de ordenanzas. Bien. También debemos coordinar con los consultores para que nos puedan ayudar en este día. Bien. Perfecto. Bien. Listo. Con esto terminamos. Les agradezco a cada uno de ustedes por su valioso tiempo, por sus aportes, por todo lo que están haciendo en esta obra de salvación y exaltación de nuestro Padre Celestial. Recuerden que deben orar y buscar inspiración de los cielos para que podamos ayudar a los miembros a que puedan comenzar en esta obra y puedan involucrarse mucho más. Bien. Vamos a terminar con una oración. No sin antes recordarles que la próxima semana nuestra reunión será de manera remota. Hermano Pablo, ¿nos puede ayudar con la última oración? Hemos aprendido cómo los jóvenes podemos contribuir a la obra de templo e historia familiar en nuestro barrio. Estas reuniones no necesitan ser extensas y es siempre beneficioso contar con una agenda que establezca prioridades, al ayudar a los menos activos, atender a los miembros nuevos y organizar visitas al templo. Ahora, eres una parte esencial de esta maravillosa labor al colaborar con tu comité. Trabajando juntos lograrán milagros eternos en sus unidades. Contamos contigo. Gracias. Bien. ¿Tienen algún comentario algo respecto a este video? ¿No lo va usted a compartir en los grupos, hermana América? Sí, claro que sí. Sí, sí, yo comparto todo lo que enseño ahí. Sí, claro que sí, hermana. Está maravillosa. Un ejemplo para que no nos dé miedo y veamos que, pues es sencillo, solo hay que poner de nuestra parte y todos participar y comprometernos a realizar, pues, lo que hayamos opinado. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Sí, gracias, hermana. Sí, se los mando en un ratito más. ¿Alguien más? Sí, creo que más que todo es comprometerse, ¿no? Para poder trabajar, porque si nos comprometemos y damos nuestras opiniones, porque realmente todo eso nace por la fe y el testimonio que tenemos. Pero, pero, y si damos todo eso, todo creo que yo sé que va a salir bien, ¿no? Que sea si estemos aquí o estemos en otro lugar o país. Creo que si tenemos ese compromiso, realmente creo que funciona todo. Sí, gracias, hermana. ¿Alguien más? Sí, sí. Todo queda dentro de ese cuarto y de ahí no sale más para nada y después no lo hacemos. Yo creo que tenemos, sobre todo nosotros que estamos hoy acá en estos grupos de historia familiar y tecnología de vida en América, tenemos que convertirnos a esta gran obra realmente y poder ser nosotros también quienes podamos llevar adelante esa bandera para que nuestros barrios puedan también ver que es importante que deben convertirse. Porque si no estamos convertirnos, y esto lo hablo con causa, desde el obispo para abajo en el barrio, va a ser muy difícil que la obra del centro de historia familiar funcione e incluso, bueno, nuestro barrio crezca también. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y es verdad. Si, pues, por decir, dicen ya en este mes de noviembre vamos a trabajar con cinco personas y logran trabajar con cinco y tal vez elevan hasta ocho, entonces tal vez para el siguiente mes pueden modificar o mejorar la realidad. Sí, es verdad. Hay una pregunta que Lupita ha hecho en el chat y dice, un recién converso que asiste mucho al templo y trabaja en su historia familiar puede ser llamado como líder de templo e historia familiar en lo que se puede investir, o sea, sin ser investido. Esa es la pregunta que es la verdad. Es la pregunta que hace Lupita. Realmente no hay un requisito para que sea llamado como consultor de templo e historia familiar. Yo creo que cualquiera que tenga el deseo y si está trabajando, pues, mucho mejor. Bueno, es lo que pienso. Sí. Bueno, de hecho, sí debe tener el sacerdote en Melquisedes, pero sí es investido en América. Ah, bueno, sí. 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 Gracias. La obra de templo e historia familiar pueda tener éxito a través de la reunión de consejo de coordinación de templo e historia familiar. El líder de templo e historia familiar debe convertirse en un Pepe Grillo. ¿Qué quiero decir con esto? Él es la conciencia de esta reunión del consejo de coordinación de templo e historia familiar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en esta reunión hay puros líderes. El líder que representa a la sociedad de socorro, el de corum del derecho, el de los hombres jóvenes a través del jovencito presbítero, de las mujeres jóvenes. Y bueno, también valdría la pena incluir a los JAS. Entonces, en estas reuniones de consejo de coordinación deberían de tener una lista de la membresía por grupos y entonces ver quiénes de estas personas no han enviado un nombre al templo, por ejemplo, o quiénes de ellos no han ido al templo a hacer bautismos. Y entonces tomar, no sé, tres o cinco nombres para poder trabajar con ellos en un periodo de por lo menos un mes y hacer que en ese mes se puedan realizar estas obras. Pero el líder de templo e historia familiar debe estar cada semana siendo la conciencia de este hermano del corum del derecho. Hermano, ¿cómo vamos con Juan Pérez? ¿Ya tiene su cuenta, por ejemplo? ¿Ya envió un nombre al templo? Sí, no. ¿Por qué? Hermana Sociedad de Socorro, Petra Hernández, quedó la asignación de la hermana Amalia Pérez, que usted le iba a ayudar a enviar un nombre al templo. ¿Se hizo? Igual con los hombres jóvenes, igual con las mujeres jóvenes, igual con los con los has. Pero si este líder del templo e historia familiar solamente delega, pero no pide informes, entonces no se va a poder tener éxito. Entonces yo creo que una parte importantísima de este consejo del templo e historia familiar es que el líder del templo e historia familiar esté persiguiendo a los hermanos para que puedan trabajar. Gracias, hermana. Gracias, Arturito. Gracias, Arturito. Sí, es el motor, ¿no? El líder siempre es el motor en esta asignación a las cuales han sido llamadas. Después también antes de comentar algo, América, Karina también hace, da a conocer, ¿no? Dice, historia familiar es un acto de amor y fe por nuestros antepasados y debemos trabajar mucho en la obra del templo y trabajar en nuestros barrios y justamente como nos indica el video. Ricardo también hace mención, entonces deseas leerlo tú, este, América. Tu audio, tu audio. Un micro, Anri. Sí, ¿me escuchaste? Ah, sí, sí, ahora sí. ¿De quién me dijo, perdón? De Ricardo. Ah, Ricardo. Dice, mi experiencia en mi familia, hace un mes se bautizó mi sobrina de 20 años y ella cada sábado nos acompaña hace tres meses yendo al templo y trabaja cada día indexando. Ahora fue llamada como líder Haas de las mujeres y hoy me decía que quería ayudar a los Haas a trabajar en su genealogía. Sí. Gracias, hermano. Eso es muy lógico. Ya empieza a correr esa sangre del día por las venas. De alguna manera, ¿no? Sí, así es, hermano. Sí, así es, hermano. Pues, no sé, tengan algún comentario. Bueno, de mi parte, pues, es todo lo del tema. No sé. Nadie, tal vez, tal vez, hacer alguna apreciación, un aporte, así como Arturo nos ha ayudado también a poder ampliar un poco más la idea o alguna inquietud o alguna pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me adoso, me apego a lo que decía el hermano Arturo, ¿no? De la idea de que tiene que ser un grillo o un pepe grillo el líder. Es verdad que es así, pero siempre y cuando ese líder esté convertido, si no está convertido a la historia familiar, vuelvo e insisto en que no vamos a tener éxito en la obra de la historia familiar en el barrio. Por más que el obispo exija, pida, que se trabaje, no se va a trabajar porque no hay un testimonio, no hay una convicción de lo que se tiene que hacer. Entonces, el líder va a salir siempre sacando como un mago cartas del bolsillo en un momento nada más para decir, bueno, sí, estamos trabajando. Y siempre he visto que los líderes terminan preguntando en el año diez veces a la misma persona si tiene su cuenta y anotando nada más porque, bueno, no se hace nada. Para mí es muy importante eso como obrero del templo nosotros observamos y nos damos cuenta de que incluso los mismos obreros en el templo que estamos haciendo cada sábado normalmente siempre charlamos de este tema y, bueno, escuchar el testimonio de los hermanos. Y va en direccionamiento a esto, que la conversión tiene mucho que ver, volver el corazón al Padre y del Padre. Nada más, la verdad que gracias, hermana, es muy hermoso su taller. ¿Puedo hacer un comentario final, Jorge? Sí, 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 claro. Ok, hermanos, fíjense que una cosa importante que en nuestra estaca hacemos es lo siguiente. El consejero asignado de la presencia de la estaca siempre, cada semana, pide un informe a los líderes del templo o historia familiar respecto del progreso que se está teniendo en el barrio. Nosotros tenemos una estadística por cada barrio, donde cada semana se trabaja con hermanos específicos. Y entonces, una vez a la semana, se pide un informe a través del presidente asignado de la presencia de estaca. Entonces, de alguna manera, los líderes de templo e historia familiar se están viendo obligados a trabajar. Y ellos, a su vez, hacen que los demás líderes en los barrios empiecen a trabajar. Costó mucho trabajo llegar a esto, pero ya tenemos dos, tres meses en los cuales cada semana se está reportando sin falla. Entonces, creo que una parte importante es involucrar al miembro de la presencia de la estaca para que en verdad supervise la obra de templo o historia familiar. Creo que es muy, muy importante, hermanos. Gracias, Jorge. A ti, a ti, a ti, Arturo, porque siempre son muy acertados y ayudan muchísimo. América, ¿tú tiempo para finalizar, creerlo? Bueno, pues, ay, perdón, no la escuché bien. No, tu tiempo, tu tiempo. Ah, ya. Bueno, no, pues, les agradezco mucho por estar aquí reunidos y poder compartir también estos temas que son importantes y son necesarios. Entonces, insisto en que cada miembro que tenga un llamamiento, una asignación, lo debe de saber estos tres temas, que es los modelos de liderazgo, el plan de templo y las reuniones de coordinación para que se pueda trabajar. Y, como dijo el hermano, sí debe de estar el líder convertido, porque cuesta mucho trabajo cuando un líder no tiene ese proceso de conversión, ese amor hacia la historia familiar a la obra del templo. Pues, eso sería todo, hermanos. Se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, algo final, solamente procuremos que tanto el líder del templo como los consultores no sean relevados muy rápido, que tengan un buen tiempo ahí, porque es la única manera de cómo ellos van a acrecentar más sus testimonios y, sobre todo, van a poder ser identificados por los miembros del barrio, de Mestaca, y van a poder recurrir a él. Pero, si siempre están cambiando, es otra vez capacitados, otra vez incluidos. Entonces, no va a ayudar muchísimo, en realidad. No, procuremos hacer mención a eso a nuestros líderes inmediatos de que permanezcan, ¿no? Permanezcan un buen tiempo en esa mayoría. Bien, gracias de verdad, América, por tu instrucción, a cada uno de ustedes por sus aportes, muy valiosos. También por las preguntas, porque son las que nos ayudan, nos pueden interactuar como un consejo. Por eso es el tema, bueno, el nombre de este equipo, ¿no? Consultores, ¿no? Y apoyo a los líderes. Gracias de verdad. Entonces, vamos a finalizar con una oración final. Gracias.